El cuarto infierno cumple su promesa y se avientan sin ropa Pues bueno chicos, pues la ventana les puedo mostrar las imágenes cuando iban corriendo por obvias razones Porque no traían absolutamente nada, pero absolutamente nada Y vemos como Vandy Guevara corrió rápidamente Lo que se vio feo es que pues varios de ellos le empezaron a tocar Nicola pues obviamente son amigobios, no nos interesa lo de ellos Pero hubo otra persona que pues sí, ahí sí estuvo mal, pero cada quien Después de esto veremos como la situación está cambiando en la casa de los famosos Ya que Vandy Guevara no pudo aventarse luego luego Nicola tuvo que ir a agarrarla y aventarla Porque dijo, si no te metes tú, te meta a fuerzas Y sí, Nicola fue y la aventó con todo para que Vandy estuviera ahí en esa situación El plan era que Vandy anduviera sin manos Pero pues, o sea, ¿what? O sea, que no se pudiera cubrir ¿Cómo le iban a hacer si ellos también tenían que cubrirse? Y pues no, creo que se hubiera visto muy bien con una sola mano Pero así son las cosas en la casa de los famosos México Son muchos aspectos que hay que mencionar, muchas referencias Aquí es cuando estaban planeando su plan macabro Antes de todo lo que sucediera, ya estaban preparados Y Vandy fue la primera en realizar la acción de quitarse todo Ya que nada más traían la pura bata, si mal no recuerdo Y Albacete traía las toallas, activando su carta trampa Refiriéndose a, sí, una persona que les ayuda a todo para no salir nominado Pero no le va a funcionar, porque es su única alternativa Y Barbie es líder No, es que les digo que Barbie va a llegar a la final Con puras estrategias inteligentes de parte de la producción Porque ella no ha hecho nada ¿Tú qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao ¡Gracias!